Solos haciendo el amor Ayer soñé Que suavemente me besabas la boca También soñé Que sin pensarlo te quitabas la ropa Y cuando estabas molito pa' qué Ayer soñé Que suavemente me besabas la boca También soñé Que sin pensarlo te quitabas la ropa Y cuando estabas molito pa' qué Tú y yo Solos haciendo el amor Mi amor Déjate llevar solo por el calor de los cuerpos No pierdas el tiempo Tú y yo Solos haciendo el amor Solos haciendo el amor Una caricia, una mirada, un solo beso, suspiro Recuerdo de ese día mi canción y suspiro La magia de esa noche a mi vida de un giro Por una vez más de su vida me recibo Enciende el fuego Mami lo que siento por ti no es un juego Si te entregas yo me entrego No, no, no te hagas la loca No, no sé qué te provoca No, 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 no Que todo se acabó con un beso, no sé si sea por eso Que yo sigo preso en el recuerdo de esa noche Yo no entiendo qué pasa, ese recuerdo de esa noche Que entre cuatro paredes yo te hacía mía Tú, tú y yo, solos haciendo el amor Mi amor, mi amor, déjate llevar solo Por el calor de los cuerpos, no pierdas el tiempo Tú, tú y yo, solos haciendo el amor Pácter, Eddie Monster Escucha bien que soy otro palo Solos haciendo el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!